Recupere, va a intentar jugar rápido con Castelli y con Ecaín. O sea que las vigilancias tienen que ser muy, muy justas. Muy bien Pejinho, Pejinho va a un atrás y el gol. Marca a Molero, ese gol después de la jugada de Pejinho acaba de entrar. Acaba de marcar el empate en el 67, Molero, después de una gran jugada de Pejinho. Gran jugada de Pejinho donde él hace mucho más daño, que por fuera y con el campo de frente. Estaba jugando mucho de espalda, estaba muy incómodo. Esta es la primera vez donde él se puede poner de frente y desborda muy bien. Después encuentra un gran pase hacia atrás. La visión de juego es buenísima, ¿no? Donde todos van dentro de la portería aparece por detrás Molero y define muy, pero muy bien. Porque además ya de la libertad que tiene para finalizar hay que meterla junto al palo. La calidad que tiene este chico es impresionante. O sea que tiene mucha libertad pero hay que meterla ahí. Muy buen gol, muy buen gol. Pues acaba de entrar en el terreno de juego, consigue marcar Molero. El empate uno para la Unión Deportiva Las Palmas. Pejinho perdía los duelos por la derecha y se vino a la izquierda y le ganó a Frank Grima, ¿no? Todo lo que perdía por el otro lado lo ganó aquí. Lo ha encontrado en su sitio. Encontró el lugar y encontró donde se hizo fuerte y encontró la posibilidad del desborde y un gran pase atrás. Yo creo que es justo el resultado, al margen de que...